Buenas a todos jugones y bienvenidos a Pokémon XD, nuestra tercera parte, el tercer capítulo y como siempre me acompaña mi colega Mario High ¿Qué pasa jantuzo? Eres el puto, vamos Así que bueno, comencemos Lo último que hicimos fue capturar, bueno, robarle el Tedius al otro Si, lo robaste ahí, Racer, realmente Bueno, ya teníamos que ir a la siguiente ciudad Es que ir a, no me acuerdo si ir a un puerto a buscar una pieza Encima con Zulita Con Zulita y acompañante Como un grano al culo Espero que Zulita tenga Pokémon Legendario en su equipo, si no Tiene pinta, tiene pinta de sí Dios, ya empezamos con Hostias Tramando será, ¿no? ¿Qué andáis tramando, sí? Eh, Mauro, Zulita, ¿qué andáis tramando? Le sale el acento ruso al final Dios Dios, los glitches everywhere Zulita va a una misión secreta a Puerto Ancla Hermanito es ayudante de Zulita Joder, ese no va a hacer largo el camino ¿Qué? ¿Mauro es tu ayudante? Oh, debes de estar muy contenta de tener un ayudante Eh, televisor De todos modos, Mauro, llévate ese Pokécepo por si necesitas Ya entran ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, qué mierda! ¡Ueh! Esto salió bien Puede que haya otros Pokémon oscuros por ahí Si encuentras alguno, rescátalo Yo mientras tanto moveré mis contactos Para que permitan la venta de Pokéballs Tanta Zulita ¿Qué mierda pasa? Ah, otra cosa Quería entregarte esto Escaparate Escaparate Un partecío Partecío ¿Qué mierda es esto? Partecío Le da una parte del profesor Cío Le da un brazo Aquí, te imaginas Hostia El brazo Son documentos sobre los Pokémon oscuros Redactados por el profesor Cío Y por mí Paz, tienda, sazarca Joder, qué mierda le pasa Hombre, puto emulador Me cago en Dios A ver Yo quería ver lo que tenía este diursa De movimientos Porque no había tenido cosas poderosas Vigor oscuro Bruma oscura Potencia 40 Lanza un golpetazo Mientras emite a oro oscura Sí La ventaja que tenían los Pokémon oscuros Era que eran más fuertes Que los normales Lo que no me acuerdo es Si tenían un efecto negativo Si serían a sí mismos Algo así como Si estuvieran envenenados O no me acuerdo O que no subían los niveles Para mí que no suben Me parece que los oscuros no los suben Es una vez que los purificas Que suben de golpe Todo lo que han La experiencia acumulada Pero hasta entonces No suben niveles Creo Eso se puede ver rápido Eh Ves No tiene Si tú te vas a la ficha 2 Y vi tiene experiencia Pero te diursa Tiene impureza Ah vale A lo mejor Creo que era que la experiencia Que acumulan La utilizan para Quitarse la impureza En vez de ganar experiencia En vez de subir niveles Vamos Mira Vale Ahora va a petar La pantalla Eh 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 No veis La vespa encima Con la guarda Digo con Zulita La vespa Un poco grande No la vespa para él A lo mejor está todo poderoso ¿No has visto que tiene En el brazo de las ciberpajas? Tiene el pagillator ahí De edificio que es un cangrejo Hermanito Mira Mira Es el mar Es tan grande Y está lleno ¿De qué? ¿Y está lleno? ¿De qué? ¿De tontas como tú? ¿O que está lleno el mar? Imagina Le dice Zulita Asómate al mar Que hay peces Y a otras se asoma Y le pegas una pata ahí Y le tiras al mar Uh Lo haría Oye, oye El taller está ahí Vamos a Concurrirte De Stich Dios mío ¿Por qué mierda Me pasó ya Leemos? No sé tío A lo mejor Deja hacer un corte Y entra y salir O algo Por aquí Por aquí Dios Tiene el ojo Es como ¡Eh! ¡Dios! Viene uno grande Viene uno grande Este es Stich Acuérdate Sí, sí ¡Ay! ¡Qué daño! Mira Del daño A tener una hemorragia cerebral Y empieza Esta Está teniendo Está sufriendo nectus ¡Ay! ¡Qué daño! Y se le juntan los ojos Ahí está teniendo nectus ¡Judi! ¡Oh, tú! ¡Hostia, tío! ¿Qué? Es la caricatura De Javi, tío Que le hizo el neco ¡Chavo! ¡Chavo! Hace una foto Con lo que voy a hacer ¡Qué pantallazo! ¡Qué pantallazo! Yo no puedo Con mi ordenador No me dejan Lo siento Pero Esto lo tengo que ¡Joder! ¡Joder! Te estoy despoñando el sur Aparcado Luego lo mando Bueno ¡Oh, tú! ¿A dónde piensas? ¡Ut, ut! ¡Utza! ¡Oh, perdona! Es que Por eso el capitín Nesca 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 Me has estropeado el peinado, Zoke. El tipo más guay y mal de todos. Siempre va perfecto y maravilloso, creo. ¿Y el mal? Sí. Tío, metí las camisetas de tuta ya, tío. Hostia, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago ese color de Stitch? Todo. Esto no se... Esto no se arregla pidiendo perdón. Me están llamando a donde ya estén, tío. Al móvil, soy de movista. ¿Y tú qué? ¿Vienes con la macosa esta? ¿Se puede saber que miras? No, nada. Estaba esperando a que la mataras, pero veo que... Vaya, sí tenemos aquí a un entrenador. Creo que me voy a divertir mil veces más contigo que con esta. No sé decirte, chato. Te voy a dejar hecho polvo con mi Pokémon. Joder, tío. Yo no me conozco a ese Pokémon. Está ahí todo confiado diciendo... Usted es un Zangoose. Ya, ya he visto suficiente. No, me parece que lo hizo otra persona. Ah, sí. Oh. Oh. Los Pokémon... A ver qué pod le pongo a este. Parece Yoda, tío. Le voy a poner la voz de Yoda. Venga. Los Pokémon no están para usarlos de esa forma. Elige dónde y cuándo quieres enfrentarte, mocosa. Cállate. Eh, viejo entrometido. ¿Por qué no le das la vara a otro? ¿Prefieres que te dé una relación a ti, Don Enrico? Toma. ¿Quién dice Don Enrico? Eh, pues alguno de los... Joder, tú. Dios. Don Enrico. Quizás... J-O-E. J-O-E. Así, alternativamente, J-O-E. Bastantes veces, non-traumatic. Sí. Sí. Hicimos el típico. Tiene cara de viejuzo, eh. Zoki. ¿Cómo? ¿Y tú quién piensas que eres? ¿Ahora vas a jugar a ser un hombre y vas a detenerme? Esto me creo en cada minuto que pasa. Me encanta ver cómo lo intentas. Estoy medio arrepiado. Batalla. Lo que pasa es que es contra el tío ese, entonces no tendremos que hacer nada. A la cazón. Venga. Enigmático Eugelio. Venga. Por favor, teas. Ya solo por el nivel sabéis que le va a ganar de una hostia. Veintiocho más. Dicen que... Dicen que la cazaba en su forma a Sevilla, en vez de dos cucharas tiene dos navajas. No sé. En... Enigmático Eugelio ha derrotado a Bruto Zoke. ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? No, es de mi Pokémon. No... No mía. ¿Quién le da el Pokémon Wistron? Ahora sé que te has pasado. Te costará caro haberte metido con... Femenino 1021. Abre paréntesis. Dos, A, C, A... Joder, macho. ¡Hostias! ¿Qué pasa? En lenguaje de programación de Pokémon. Pues yo ni lo entiendo. Joder. Acuerda todo esto. Y le enseña a los gente. Pensé que se iba a tirar un peda ahí en plan. Alguien... Acuérdate. Sí, sí. Es lo que puedo leer entre líneas. Ya sabes cómo llamar a este episodio. Mi signo nos visita. Mi signo was here. No, no, no será necesario. No volverá a Dark... a... 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 Y ahora que no me deje guardar. Oh, gracias, Prokochamba. Prokochamba. Sí, señor, que qué guete. Y el otro se aquí dice, ¿qué dices? Oh, no es nada. No tienes que darme las EGUDB. Vaya. No, no, si no te voy a dar las EGUDB. Tienes una pinta de malo que no puedes con ella, macho. Solo hemos hecho lo que habría que hacer. Así a... Dios mío. Voy a guardapartida porque, de verdad, es horrible esto, eh. Es horrible. Menos más de que aviso mi madre de que no me moleste, eh. Que si no, entra. Bueno, pega y entra. Ah, espera, que lo acabo de hacer. Bueno, un segundicho en lo que reinicio el puto Emo. Así que, ahora estamos aquí, ya se ha realizado. Hubo un problemilla con eso, con lo que se va a hacer. Parece, parece. A ver si cuidamos el suelo, macho. Lo tenéis hecho un desastre. Sí. Yo me meto aquí porque sí, eh. No creas tú que he pensado mucho. Eh, en centro Pokémon. Tiene pinta de centro Pokémon. Hola, este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. No, le voy a hacer más daño aquí. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? No, le voy a venir solo a mirar. Muy bien. Tiene un poco de paciencia. Sigue solo un momento. Alos pone en la tabla. Se curan y dice. Para esto he estudiado tres años. Duras palabras. Vale, gracias por esperar. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Vuelve cuando quieras. Vale, la pieza. Dicen que está como... Un taller será, ¿no? Pero... ¿Qué taller dónde es? Pues lo que parezca un taller, hombre. Pues una tienda. Eso es un psicópata. Es un psicópata. Habla con él, a ver qué te dice. Usted tiene que ver voz de Macarra. Últimamente, como no hay mucho trabajo para los marineros, se entretienen en el Club Krabby. Son muy campechanos y están cuadrados. Yo no me parejo en nada. A ver si pudieran volver al mar lo antes posible. Me estaban quitando las chatis. A ver. Si encuentro ya... No. Y ese día está ahí parado, que lo era muy extraño. Ya lo sabes, ¿verdad? Eh... Patata. Sí. Patata. Sí. Claro, por supuesto que sí. Eres un entrenador Pokémon, seguro que lo sabéis. No, no. No. No, no. No, no, no. Vamos a un puerto. Hay una vieja parada. Una vieja te parada, un tío. No, un marinero. ¡Un marinero! Yo sé que vos ponen las marinero. Juan, habla con él y a ver... ¿Esto te vale? Sí. He decidido dejar la vida en el mar y quedarme en tierra firme para poder crear este avís. Algún día conseguiré que evolucione y se convierta en un biplum, aunque en Veloso también estaría bien. Da igual la evolución que elija, necesitaría un objeto especial. Sí, como tú. Ay, por favor. A ver, vale, hay que irse a la izquierda. ¡Zulita! Oh, ¿Zulita? No sé, tío, no sé, no sé, no sé qué. Ah, sí, es la madre. No, 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 vale. ¿Eres tú, Zulita? No, es verdad que la madre tiene un moño. ¡Oh! ¡Y mire a su mamá, Acry! Joder, macho, Acry. Acrílico. ¡Zulita! Bien, en vez de una niña repelente, ahora tengo dos. Esto va a caer mejor. Sí. ¿Soy yo o tiene el mismo traje que tu madre, la madre de la otra? Sí, para mí que todas las mujeres llevan el mismo traje, tío. Así que el tipo ese tan grande se estaba metiendo contigo, Zulita. ¿Te encuentras bien? Sí, nos echaron una mano unos hombres muy fuertes. Mi hermano también estaba conmigo y no le ha pasado nada. Zulita ha venido aquí para hacer una visita muy importante. Mi hermanito es mi asistente. Joder, macho. No me da mierda niña, yo le daría una hostia. Oh, tú debes de ser el hermano mayor de Zulita. Mauro, por fin nos conocemos. ¿Eh? ¿Quieres que te conozca a fondo? Venga, haz tú a la voz de Emilia con voz de niña, pequeña, insoportable y repelente. ¿Con mi voz normal ya no te vale? Pues tu voz, pero de niña entonces. Joder, tía. ¡Ja, no puedo poner una voz! No, es que a mí no me salen agudos, tío. Yo no soy como tú. No tengo esa suerte. Es que no me han bajado los huevos todavía entonces. Eh, a mí sí, tía. A veces hago esta patadita cuando me aburro. Joder, eso a ver cómo lo corto. Joder. Bueno, pues la hago yo entonces. Nana, yo soy Emilia, un hermano mayor de Zulita. Por lo menos sí. Zulita es muy buena amiga de mi hija Emilia. Sí o sí, me he dado cuenta. Ese anciano es Don Enrico. Viene a veces en su barco acompañado de sus dos ayudantes. Ya, ya. Ayudante. Ese hombre es muy misterioso. ¿No os parece? Además, cuentan que tiene una enorme fortuna. Sí. Sí, porque muy enorme él no es. Se me pone la carne de gallina de pensarlo. Claro, vas a cazar fortunas, eh. Vas a la pela, eh, cabrona. Las palas o las palas. Sí. Yo quiero ser novelista. Y siempre que oigo algo misterioso, me imagino historias. Esto te está imaginando un 50 sombras de Pikachu. Imagínate una fregona. Bueno, tened cuidado en esta ciudad que hay bastante gente bruta. Se te juro que había leído mucha gente basura. También, también. Emilia, deberíamos irnos ya. Si las mira así como, ah. Muy bien. Adiós, Tulita. Y le pega un tiro en la rodilla y te acordarás de mí. Sí, nos vemos, Emilia. Ahora se acerca ella y dice, por cierto, me debes coca. No sé en qué estaba pensando el encargado al dejar a alguien sin experiencia al frente del taller. Yo, que vengo habitualmente, podría atender a mi hijo. Mejor a los clientes. Ya, pero te jodes. No tan elegí a ti. Eso es así. ¿Será este? El encargado de la tienda no está por aquí. Debe de haber ido otra vez a ver al Dr. Mekane. No entenderé nunca por qué es tan amigo de ese extraño doctor que está todo el tiempo inventando cosas tan raras. Como el condón roto. Pues sí. A ver si... Has hablado con todos menos con el marinero que hay abajo. Oye, porque sí que me volveré a poner. No, ahí voy a poner... A ver qué le pongo. Hola, ¿querías algo? El encargado no está en este momento. Dijo algo de tener que visitar a un tal Dr. Mekun. No recuerdo ahora el nombre. Bueno, eso. Que se ha ido a ver a un doctor. Dijo que su nieto, Adessel... Joder, con los nombres en este juego, macho. Volvería tras reparar los puentes giratorios. Hasta entonces estaré yo aquí. Y no sé ni... Y no sé ni dónde están las cosas. Ni cómo convencer a un cliente de que se lleve algo. No sé qué hacer. Supongo que no importa. No viene mucha gente. Más bien me aburro. ¿Por qué no me echas una mano un rato? Quizás te parezca interesante. Oye, si me pagas... Tengo que decirme que sigue por la trama. Cuando era más joven navegué por el mundo entero. Bueno, voy a soltar la chapa. Sí. Este mundo... Este es un mundo enorme. Y está repleto de maravillosos Pokémon. De todos los Pokémon de este mundo, el que más me... El que más interesante me pareció fue Eevee. ¡Oh! ¡Oh! ¡Timing! Es que Eevee es un Pokémon único. Evoluciona para convertirse en cinco Pokémon diferentes, ¿sabes? Ya te has quedado un poco atrás. ¿Cuántos van ahora, diez? O sea, tienes que añadirle otros tres. Ocho. Que son Flareon. No, Flareon no. ¿Cómo era? Leafeon. Leafeon. Glaceon. Y Silveon. Sí. Mientras más me acaba. En este no sale ni Umbron ni Espeon, ¿no? En este creo que no. Sí, en este ya habían salido Umbron ni Espeon. Vale. De hecho, en el Pokémon Colosseum, que es el que va antes que este, el protagonista lleva a un Umbron ni un Espeon. Sí, mola. Mientras navegaba, estudié a fondo todo lo que pude encontrar sobre el Eevee. Así descubrí los cinco objetos que son la clave para su evolución. ¿Cómo? ¿Que tú estás criando un Eevee? ¡Menuda coincidencia! Debe ser el destino. Déjame celebrarlo regalándote uno de los cinco objetos. No te cortes. Toma, toma. Elige uno. No jodas. ¡Hola! Eso de Apice Luna y Apice Sol es algo nuevo, eh. Sí. ¿Cuál te gusta? A mí es que me encanta Umbron. ¿A ti cuál te gusta? No, cógetelo, Umbron. ¿A ti cuál te gusta? No, a mí no tengo preferencia. No, lo digo para hacer cara a Cruz. Que nada, cógetelo, Umbron. Con Apice Luna, Eevee evolucionará y se convertirá en Umbron. Pero no es todo tan sencillo. Primero, debes llevar siempre encima Apice Luna, no dejes estos objetos en el PC. Y no te deshagas de él. Además, también deberás llevar siempre contigo a tu Eevee. Si tu relación con tu Eevee es bastante buena, evolucionará al subir de nivel. Se supone que este Eevee lo llevas cuidando toda tu puta vida. Y recuerda. Esto sustituye a la evolución natural de Umbron porque tendría que ser por amistad y de noche. Y debe ser que este juego no es ciclo de día y noche, claro. No, no te has dado cuenta. Sí, sí. No, lo digo porque los emuladores, a no ser que tú lo configures, el reloj va aleatorio. Y de tres capítulos ninguna vez se ha hecho de noche. Excepto cuando estamos donde existo, que era de noche porque es así. Y recuerda que debes llevar a Apice Luna encima y que tu Eevee debe tener una relación muy estrecha contigo al subir de nivel para evolucionar. Entonces, ¿quieres Apice Luna? Eh, Bart. ¿Bart? Bart. Venga. Bien, toma tu regalo. Apice Luna es de un valor incalculable, igual que tu Eevee. ¡Pauro ha guardado a Apice Luna! ¡Qué suerte tienes, hermanito! Coge la piel y le hace en toda la cara a la niña. ¡Bum! Y lo rompe en el suelo, así, haciendo. ¡Ah! Y va al tío y dice, ¿me da otra? ¿Qué? Hombre, ¿a una pistola? Vamos a otra, hermana. Pero ahora quiero un jolte, un kilito. ¡Hulita también tiene algo! Y ahora se gira y le pega un sopapo. ¡Toma! Bueno, le tengo otra cosa en la cara. Eh... Vale. Pokémon... Seguramente habrá que hacer... Objeto... Dar... ¡Pokémon! Eh... ¿Puedes decir sobre esta...? Ah, eso debe ser un tutorial. Entonces... Ah, es llevándola encima. Es que no se la puedes dar. Tienes que llevarla encima, anda ya. Joder, qué chorrada tú. No tienes... ¿Eh? Vale. Vale. Es... Es situacional. No es por llevarlo. Es porque la situación... Tiene que concordar con que tengas el objeto. Tócate los cojones. Eh, mira. Un machaca. Un machaca. Este le pongo... No es muy vasto. Muchos brazos de profundidad. Tan lleno de Pokémon. Te hará llorar. Super canción, eh. ¡Hola! ¿Qué pasa, chico? ¿Te ha cautivado mi canción? Seguro que sabes que quedé segundo en el festival del Club Krabby. Sí, pero no cantando. Es verdad. No sé si será verdad, chico. Pero desde luego sabes cómo ponerme contento. Tú lo aleja, aleja, aleja. Mmm... Este marinero... Me robó la polla mía en polleto. La pollita que me... Joder, ahora tengo un bucle, tío. Te llevo mi polla el Gaby en pollero. Seguramente tendré que ir hasta el fondo y llegar hasta allí, ¿no? La pollita que nos quiero. Mira, habla con el marinero, a ver qué te dices. Venga, a ver. El diario de lujo que haya amarrado cerca del taller es de Don Enrico. Venga, a ver qué te dicen. Pff, f***. Pues, ahí te quedas. Coges la perna y te amesar y te metas en toda la cara. ¿La vieja? A ver, la vieja, a ver. La vieja, a ver, ¿qué te dice? Eh... ¡Paca! ¡Qué privilegio! He vuelto a ver a Don Enrico hoy otra vez. ¡Qué cara de ángel! ¡Y qué tipo tiene! Gross. ¡Ay, me desmayo! ¡Su presencia me embriaga! Si, por tirarte arma. ¡Dios! No sé si el suelo está mojado porque no te contienes el piso o porque estás muy cachanda. En cualquier caso... ¡Más bastón! ¿Cómo coño llego entonces hasta el otro lado, tío? Es decir... He hablado del tío ese, mando a las piedras. ¿Y si me tengo que ir porque he ido a ver a Dr. Mekan? Mekan, todo. Si, vamos a ver dónde está. ¡WELL COMELE PEROS! Hostia, todo esto... Pokémon... Voy a mover a... Es que... En el... En el lugar más rápido, tío. Ah, no, espera. Es que... Eso sí. Te lo comes con papas. Y ya está. Si, se supone que tengo que sacar dos Pokémon en el siguiente combate. Yo es que era un puto hombre, ¿no? Pero ha sido el taller ese. Si, tío. Fui al taller donde no andan las piedras. Ah, vale. Sí, eso. Y te han dicho que... Que se iba a ver al Dr. Mekan. Si, bueno, me escumo. Espero que te dejes mejorarla con el tiempo, ¿eh? Yo es que no que después de eso sea una Kawasaki niña. Te imaginas que luego al final del juego tienes una Kawasaki ahí... Y pasa toda hostia. No, eh. Vas a tomar Carra ahí. Vas a por la Jenny. Sí, esto. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Sí, mejor personaje de toda la sala. Sí, sí. Tú debes de ser otro ladrón. Asisto te dará tu humedecido. No te muevas. Jode con el Asisto. Me llamo Asisto. Y Asisto es el nombre del asistente número uno del Dr. Mekan. Asisto es todavía su único asistente. Por eso tiene que ser su asistente número uno. Estás vacinando. ¿Otra vez me reta Asisto? ¿Otra vez? ¿Serios, nigga? ¿En serio? ¿Y vas a... ¿Y vas a... ¿Y vas a quemar un ratata de mierda? Que te saca, que te saca un... Ah, un Sunker. Un Sunker. Y un Magikart. Un Magikart. Buena... Buena suerte, Asisto. Sí. Oh, Dios mío. Por favor, Asisto. Por favor. Te deseo suerte, Asisto. A ver. ¿Quién lo ataca primero? Vale, te di Ursa. Vigor Oscuro. A Sunkern. Eevee. Que hagamos el disco. Un Magikart. Un Magikart. Un Magikart. Un Magikart. Un Magikart. Venga, a la mierda a Sunker. Esto que mierda. Si eso es una puta mierda a Sunker. 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 Soy Luna. Ahora te sube como tres stats de daño, tío. No es broma. Te sube un huevazo. Que te sube el ataque. Sí, tío. Te sube tres stats de daño. Ahí se me queda claro. O sea, ya no solamente salpicadura no sirve para nada, sino que le sube el ataque al rival. No, no. A ti. Ah, a ti. Sí, tú eso lo haces con un puto gigados y flipas. Y... No entiendo, tío. O sea, quiere decir que ahora salpicadura es más efectivo que un danza espada, por ejemplo. Sí. Es decir... Sí, sí. Dice, no ha hecho nada, pero tú le miras los stats en el combate porque te deja. Y te sube tres stats del daño, tío. Es una polla. Me ha dejado el color roto. Me ha dejado el color roto. Sí, sí. Así está perdido. Así está perdido. Mis gafas. Y te enfocan al que tiene más encabronado. O sea, el Tideon se le está mirando como diciendo, ¿y este tío? Lo puede matar. Es que le ha hecho un insta kill, tío. Sí. Su. Su. Anda, Ibi está evolucionando. Y le doy a la B. Y le ve... Eh, se acogió. He siempre pensado, si ya lo interrumpe, se queda ahí a mitad. Mitad Umbreon, mitad Ibi. Ahí un ser en plan de... Mátame. Normal siniestro. Sería, ¿no? Tú, Ibi, se has convertido en un Umbreon. No, porque yo quería un expert. Me han dado que educar. No. 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 Debes decir lo que quieras, pero los inventos del Dr. M. M. No tienen paragón a nivel mundial. Así esto lo admira profundamente. Llevamos 22 minutos creo, 22 o menos, si pero con el corte a lo mejor es un poco menos, es uno menos Bueno vamos a ver qué pasa y ya porque este capítulo si no se va a quedar un poco un poco Chuster, esta a la izquierda, si por aquí, vamos, vamos, mierda Eh tú, eh tú chico, ahí no puedes entrar, ya te he dicho que no tengo los cadáveres Oh 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 oh, cuando esté terminado este robot, seré el hombre más poderoso del mundo ¿Y tú quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Y más importante, ¿por qué no te estoy mirando? Yo, yo, ahora me pillas en mal momento, estoy muy ocupado con mi última investigación y te agradecería que no me molestaras ¿Y el tío este? Entonces será este, ¿no? Todo bien Eh, hola Mauro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Otra vez traes por aquí a tu hermanita a curiosear un poco? Pues no, listillo, hoy vamos a Puerto Ancla, en una misión muy importante y que sepas que mi hermanito es mi asistente Mauro, la verdadera narradora Mauro explicó a Tornillo, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo dices? ¿Que han secuestrado al director del laboratorio? ¡Qué desgracia! Esas malas artes me recuerdan mucho a cómo actuaba Ziffer hace cinco años, quizá hayan sido ellos Sin embargo, no parece haber No parece haber suficientes pruebas Para concluir tan cosa Pero lo primero es lo primero Debes recoger la pieza especial Te está esperando en mi taller de Puerto Ancla Habla con mi nieto, Adesel Él sabe dónde está Bueno, voy corriendo Habla con Adelsfesio Adesel, joder ¿Qué le ha hecho? ¿Gasolina o Adesel? ¿Y? Tú dirás lo que quieras Pero los inventos del Dr. Meccan No tienen paragón a nivel mundial Ya no tengo piedra para reventarse en la cabeza Oh, no sé Lo que de verdad le gusta a Zunita Son las gafas de culo de vaso de Asisto Haciendo daño Oh, no, no, no Imposible Asisto no puede realizar su labor sin ellas Ni hablar Nunca Jamás Imposible Dame las gafas, cuatro ojos Va, qué rollo Puta niña caprichosa Esta Eso ha sido un gato Ahí, una ninja Vamos Vamos A ver Ah, pero esto ya te lo habia dicho, no se que esta pensando el encargado del colegio. Ah, es verdad lo que esta en el Chabret entonces. No, no, es el marinero. ¿Si? Si, es el marinero. Joder. A ver. ¿Estás fuera? Joder. Si, es el marinero. Joder. Si, es el marinero. El encargado esta fuera arreglando el puente. Vete y habla con el. Ah, bueno pues es claro. A ver si alguien vuelve pronto. No puedo llevarlo yo todo solo. Joder. ¿Para nada? ¿Reparar el puente? ¿El puente sobre el mar? No, sobre el río Kuai. No te jodes. Ese puente se mueve al pisar las placas que hay en los pilares del medio. Lol, no era niña lo que sabe. Ya viste, hay ingeniero la chabala. Pues a ver, vamos a ver rápido. A ver si podemos ya. Descubrir alguna trama aparte de que tenemos un fucking hombre. Vale. ¿Dónde hay alguien que esta arreglando eso? A ver. El puente se va a... No, iba a ser un puente sobre el aire. Hombre, no, ya esta sobre el aire. ¿Sabes? Esta sujetado. Se sostiene por encima del agua. Yo creo que es de muy subnormales. A verlo. Entonces, ¿quien coño será? Porque esto es mi dinero. Mira, habla con... A ver... Con ese del... Ese, ese. Parece que es por ahí. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Y otro, otro punky. ¿Puente? Chucky. 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 Uy, coñazo. ¿Te imaginas esa obra de ingeniería aquí en España? Eso... ¡Buah! Los dos segundos está roto. Sí, pero por lo subnormales que se pondría a... A forzarlo. Bien. Todo listo. Solucionado. ¿Eh? ¿Sí? ¿Queríais hablar conmigo? Sí. El taller es nuestro. ¿Cómo? ¿Necesitas una pieza? ¿Pero dónde está mi abuelo? Con que a ver al doctor me caen. En cuanto se emociona por algún chisme, sale disparado. Se olvida al instante del taller y hasta de su nieto. No. Yo te he buscado esa pieza que necesitas. ¿Por qué no te pasas por el taller? ¡Pero por qué no lo hagas puta! Chucky. El swag. Mira, ahí se va contra el swag. Niño. 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 La verdad es que mi abuelo no tiene mucha suerte de tener un nieto como yo. Que se preocupa tanto por él. Que vale su parte. Vamos a dejarlo aquí. Va. Está bien. ¿No? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En este condominio. Se ve que un condominio. ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Qué has dicho de un condominio? Un condominio. En este sitio. Era algo así. Era algo de Pancho. Ah. Bueno, muchísimas gracias por estar en este vídeo. Pasad por el canal de Mario que ya somos... Bueno, no somos ya. Ya... ¿Cuántos tienes? 14. 14. Y sigo sin subir vídeos. Eh. Tienes que hacer el especial. El... Estad celdero. Mi... Mi objetivo es ser el mayor youtuber que no sube vídeos que el mundo. Pues por la verdad es una chabra que tiene 5.000. Que yo sepa. Si subir... Joder. Me acabas de destrozar. Vale, gracias. No, no. Pero con menos vídeos que tú, eh. Ya, ya. Pero tendrá más tetas que yo, seguramente. Uy, estoy que te cagas. Bueno. Muchísimas gracias por pasar por el vídeo. Pasad por el canal de Mario. También. Si sois nuevos. Suscribíos. De esta serie. Eh. Subpartes tico. Thruz. Que lo estoy haciendo en directillo el fin de semana. Aunque últimamente no voy a tener tiempo. Eh. También estoy haciendo Final Fantasy y HD Remaster. Que estamos ya por el final del juego. ¡Nos quedando popcorn! Eso. Y también estoy haciendo Zelda Mayoras más en directos. Así que... Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pasad para el canal de Mario. Que lo tendréis... Dentro de poco... Aquí por la pantalla. Para que solo tenéis que dar un clic y llegar a su canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. ¡Adiós!